Francisco Tostado de la Peña llegó a Santo Domingo con la flota del comendador Nicolás Ceabando en 1502. Fue de los primeros en construir una casa de piedra en la ciudad de Santo Domingo, con un detalle tan peculiar y valioso como lo es tener una ventana del estilo gótico tardía geminada que es única en América. Francisco de Tostado fue propietario de un gran ingenio de caña de azúcar a orillas del río Nigo. Este importante personaje estuvo presente en Concepción de la Vega Real durante la repartición de tierras de Abruquece y Pasamonte en 1514. Tostado fue firmante de una carta dirigida a los padres Jerónimos en el año 1517 en la cual solicitaba remedios a favor de los vecinos de la isla de la Española. Francisco de Tostado, hijo de Francisco Tostado y autor del primer soneto conocido de la historia de América, murió destrozado por una bala de cañón disparada por el legendario pirata inglés Francis Drake cuando su flota atracó la plaza de Santo Domingo en 1586. Y para conocer más sobre el Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX, la Casa de Tostado, muy pronto ustedes podrán visitarlo porque abriremos el museo ya remozado. Pero mientras tanto, yo los invito a que entren a nuestras redes sociales donde encontrarán mucho contenido y algunas encuestas para conocer sobre sus preferencias. Los esperamos.